Mira el chinito, lo que le metí a la siembra aquí para que no se me entretenga Esta está suelta, se ha medido ahora ya Mira Se va abriendo aquí para que vea que mire Le metí esto con mi sal aquí, lo aguantaba aquí así Porque yo se enredía y se pone a comer miedita aquí abajo Se acabó el comer miedita y miedita este para acá Esta acá, ahora mismo estaba volando para allá, para menos como estaba a comer A los campeones esos y los óperos esos que van Que cogen palomas, ahí tienen una pichona que no ha cumplido todavía los 5 meses Oscurita Y da para ir a todo el mundo, mira como están Mira como están, hay que se quitarse de aquí Se pone Cuando me ve, se pone que se agache todo Seguir mieda Ahí la tienen más claro, ¿no? No 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 No